Hola, soy Lina. Descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa. Disponible en todas las librerías del país. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando Avatar World y vamos a comprar todo lo que hay en la tienda del juego. Ya lo escucharon, todos los pases los vamos a comprar. Pero antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Y también en la descripción les voy a dejar mi nueva canción, ya no me vuelvo a enamorar. Así que vayan a escucharla, está en mi canal Linita, pueden suscribirse ahí también. Y también pueden suscribirse a mi canal Lina Vlogs que es donde subo retos y videos en la vida real. Y ahora sí, empecemos. Lo primero es ver qué hay en la tienda en este momento. Tenemos este que es un pack de mascotas, tenemos cosas de Halloween, más cosas de disfraces, más disfraces. Un pack de cumpleaños, tenemos también este pack que viene creo con estilos de vestir, la verdad no estoy segura, pero es lo que me parece por la miniatura. Uno de bebés, me encanta. Y este ya lo tenemos que es para poder crear más personajes, ese ya lo compré. Y de boda, voy a empezar, voy a empezar comprando el de mascotas. Voy a empezar comprando el de mascotas, así que vamos a desbloquearlo. Compramos el primer pack que es el de mascotas y nos viene con esto. A ver, ¿qué tiene? Cajas. Es la primera vez que compro un pack así, no tengo ni idea de qué hay. Paren, ¿estos son accesorios para mascotas? O sea, tenemos mascotas y podemos ponerles accesorios. Por ejemplo, ¿puedo ponerle esto? No, creo que es muy grande para la mascota. O sí. Ah, no, esto es para mí, no para la mascota. ¿Por qué? Pensé que era cosas para la mascota. ¿Esto qué es? Un peluche de mascota. Ok, tenemos más ropa para nosotros también. Acá tenemos un sombrero. Igual estaría chistoso poder ponérselo al perrito, el sombrerito. Miren, me muero de amor. ¿Qué más hay? Hay más cosas todavía. Tenemos gorros, tenemos vestidos. Estaban doblados de una manera que pensaba que eran galletitas para el perro. No tengo ni idea de qué es esto. Creo que es como un álbum de fotos. ¿Me puedo sacar fotos con mi mascota? Ok, ¿esto cómo lo cierro? Necesito cerrarlo porque como que tengo demasiadas cosas acá. Ok, bueno, no pasa nada. Acá tenemos una casita. Me muero. ¿Y podemos poner al perro en la casita? Me muero de amor. Mírenlo, está en la casita durmiendo. Qué cosa tan hermosa. Tenemos el bowl de comida, de agua. Bueno, creo que es al revés. El otro era de comida y ese de agua. ¿Y esto qué es? Un teléfono. Que tiene la foto de perfil de la mascota. O sea, es súper, súper hermoso. Me encanta. A ver, vamos a probarme. Acá está. Vamos a teletransportarnos acá. Ok, vamos a agarrar a uno de los perritos. A ver. Ay, mi vida. Qué cosa tan hermosa. Y podemos acariciarlo. Y lo que quiero ver es ponerme algo de la ropa que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a ponernos el gorro. No, los anteojos. Ponete los anteojos. Ay, me encanta. Me encanta. También estaba el teléfono. Voy a agarrarlo. Ahí está. Vamos a hacer que esté enojada hablando por teléfono. ¿Qué le pasa? No lo sé. Pero no veo la expresión porque los anteojos son de sol. No, otra vez le saqué levilla. Siempre le saco levilla. Vamos a ver qué otra expresión puede hacer. Está hablando tranquila por teléfono. Me encantan las cosas que trae. Me encanta. Y me falta uno de los perritos. Aquí está. Ok, la cosa es ahora dónde meto todo esto. Porque tengo un montón de cosas que están. ¿Puedo cerrar la caja? Sí, puedo cerrar la caja. Cierro la caja. La pongo una arriba de la otra. ¿Y esto dónde estaba? ¿En qué caja estaba esto? ¿O esto era su propia caja? De alguna forma esto tiene que poder cerrar, pero no sé cómo. Así que bueno, ya lo descubriré. Pero me gusta mucho este pack. Ese fue el primer pack que compramos. A ver, vamos a ver que el perrito está feliz. Ay, me muero. Está triste. No, 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 no. Está enojado. Ay, qué cosita tan hermosa. Amo a las mascotas. En Avatar World son tan tiernas. Y acá están los tres. Iba a decir, perdí un perrito, pero no era el que estaba dentro de la casita. Vamos a ver qué más hay de packs. Entonces, vamos a ir a la tienda. Y en la tienda, vamos a ver, compramosle las mascotas. Sí hay cosas para las mascotas. Miren, acá la mascota tiene rulero. Solo tengo que ver cuáles son los accesorios para la mascota y cuáles son para mí. Lo que pasa es que medio como que dije, bueno, vamos a ver. Pero bueno, ya lo voy a descubrir. Ahora el que quiero comprar es el de cumpleaños. Vamos a ver cómo es el pack de cumpleaños. Me llama mucho la atención. Así que a comprarlo. Acabo de comprar el pack de cumpleaños. Así que vamos a ver qué trae. Me encanta. Me encanta allá donde viene metido todo lo de cumpleaños. Es hermoso. A ver, y acá tenemos otras tres cajas. Vamos a abrir esta. A ver, estos son disfraces. A ver, paren, voy a traerme para acá primero. Me dejé los anteojos. Bueno, me los voy a quedar. Y el teléfono, lo tengo también. A ver, tenemos disfraces. Tenemos esto. Ah, no, pensé que era un gorrito. Quiero encontrar a ver si está el gorrito de cumpleañero. Esto es maquillaje. ¿Y ahora cómo me saco el maquillaje? Tipo, ya me lo puse. Una piñata. No, no, no. Está buenísimo. Una piñata y acá tenemos también para hacer globos. Tenemos esto que es el helio. ¿Dónde están los globos? Paren, porque hay un montón de cosas apiladas. ¡La torta de cumpleaños! No, me encanta. Pero yo quiero disfrazarme. O sea, no disfrazarme. Ponerme el gorrito tipo de cumpleañera. Quiero ponerme gorrito. ¿Dónde está el gorrito de cumpleañera? A ver. Miren, podemos vendernos los ojos. Tipo, para que sea sorpresa el hecho de que llegamos al cumpleaños. Me encantan las cosas que hay. Ahora, lo que quiero buscar también son los globos. Quiero inflar globos. Bueno, ya fue. Tiro todo. Yo, no, no quiero tirar todo. Quiero dejarlo todo lo más acomodado posible. ¿Y eso? Es una máquina que tira humo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Chicos, si quieren que hagan mi propia fiesta de cumpleaños en Avatar World, dejen su like. Porque la verdad es que me fascina. Esto es para decorar la tarta. No, no, no. Hay un montón de cosas. O sea, no llego ni a verla porque está todo como medio una cosa encima de la otra, ¿saben? Pero hay de todo. Quería ver si podía encontrar globos para inflarlos. Acá hay algo que todavía no saqué las cosas. Acá están los regalos. Acá tenemos la piñata. ¿Y qué es esto? No tengo ni idea. A ver, acá estaba la torta. Estos son como los regalos para después. Tipo, los souvenirs del cumpleaños. Golosinas. No, no, no. Me encanta. Me encanta. Soy muy fan de estos packs. Traen cosas súper lindas. Pero, ¿dónde están los globos? O es que tengo que tocar algo así. Ah, no. Esto es para cambiarle el color. Tengo que buscar el globo y encontrarlo, aunque sea lo último que haga. Lo logré. Me costó, pero encontré los globos. Así que vamos a poner... No, me encanta. ¿Y puedo agarrarle el globo? Que no se vaya a ver. ¿Lo puedo agarrar? Sí, lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Tengo el globo. Me encanta. Soy muy fan de este paquete. Pero vamos a buscar otro pack. A ver qué más tenemos. Tenemos algunos... Bueno, el de Halloween este. Voy a agarrarlo. Vamos a reclamarlo. Este nos trae un montón de cosas de Halloween. Me encanta. Ok. Hay calabazas. No, 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 no. Hay disfraz. Una momia. Hay dulce. O sea, esto es una máquina de dulces, ¿verdad? No, de velas. De dulce le mandé. Pensaba que eran dulces. Les juro. Un disfraz de esqueleto. Me lo quiero poner, pero a la vez no quiero después estar siendo un esqueleto todo el video. Paren, vamos a hacer una cosa. Ya que no quiero convertirme yo en esqueleto, vamos a traer, por ejemplo, a Meli. Meli, vení para acá. Vamos a convertirte en esqueleto. Uy. Bueno, tendría que haberlo hecho a Dani. Sí, pero no importa, porque Dani se disfrazó de esqueleto, de hecho, en Halloween. No de esqueleto, de Jack, pero... ¡Mírenla! ¡Me encanta! Está buenísimo. Acá hay más calabazas. También un gorro de bruja. ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta esto! Un murciélago. Tiene un montón de cosas. ¡Ay, no, no! No te salgas de ahí, que después no te puedo volver a poner. O sea, no quiero sacar todas las cosas de la caja porque después no sé cómo hacer para guardarlas. Ahí está, pude guardar todo en la caja. Bueno, no todo, pero bueno, no importa. Acá está nuestro pack de Halloween. Voy a volver a vestir a Meli con su ropa. O tal vez no. Parece que se queda así, Meli. Se queda así. Por ahora se queda así. Y vamos a probar qué más hay en la tienda. Tenemos, a ver, más disfraces. Eso los voy a ver después. Pero, además de eso, tenemos baby shower y tenemos el de boda. Así que voy a comprar el de baby shower. Vamos a comprar el de bebés. Tenemos acá la caja de los bebés. Es enorme. Vamos a abrirla. A ver, trae tres cosas adentro. ¿Qué hay acá? Acá hay cosas tipo, por ejemplo, el biberón. Vamos a ver dónde está acá ropa. Y acá tenemos cosas como, por ejemplo, el cochecito. Ay, me encanta. Y a ver, la cunita. No, 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 no. No, me encanta. Me encanta todo. Acá tenemos un mueble para cambiarlo al bebé. A ver, lo puedo achicar. Me encanta porque es todo como que se abre, ¿entienden? Una toallita de pato. Me encanta. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, como les digo, el biberón. También tenemos acá una cámara, un monitor como para ver al bebé. Tenemos esto también, que no tengo ni idea de qué es esto. Ah, son creo que toallitas. O sea, después tengo que acomodar todo esto en el mundo en algún momento, ¿no? Tipo, tengo que agarrar y poner que todo esté ordenado. Porque ahora todo esto es muy lindo, pero ¿qué hago yo con esto? Y estos son, es para hacer globos para el baby shower. Ahora, lo que necesito para esto es un bebé. No tengo un bebé acá. Entonces vamos a buscar un bebé. Para eso yo creo que hay un lugar en la ciudad. No estoy segura porque, como les digo, acabo de empezar a jugar a Avatar World hace poquito. Así que voy a investigar. Soy una genia, el bebé se crea en el creador de Avatar. Así que estoy viendo porque me muero de amor con este bebé. A ver, voy a dejarlo tal cual vino. Vino así, vamos a llevarnos a este bebé. Vamos a llevárnoslo para casa. Apareció en un lugar en el que no tiene que aparecer. Ok, puede llorar. A ver, ahí está. Le puse como para que llore. Tipo, tiene hambre, tiene hambre el bebé. Puede estar contento durmiendo o puede estar simplemente durmiendo. Así que vamos a ver. Me aparece acá, ¿verdad? No, no me aparece. ¿Dónde está? ¿Cómo me lo puedo llevar? Creo que tengo que hacer que venga mi personaje que tiene... Ay, se acaba de caer. Se acaba de caer. ¿Por qué se cayó? Vamos a ponerle al bebé en la mano. Adiós teléfono. Y vamos a ir a casa. Entonces, si voy a casa se lleva al bebé, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Estábamos en esta casa grande. Acá es donde está el pack y todo. Acá está Dani. De hecho, vamos a traernos a nosotros. Ahí está. Vinimos con el bebé. Ay, lo agarrá Dani. No quería agarrarlo Dani. Vinimos con el bebé. Acá está el bebé. ¿Y podemos darle algo como para que juegue? Yo supongo que sí. No, no quería hacer que Dani agarrara las cosas. ¿Puedo vestirlo? O sea, por ejemplo, si yo agarro y pongo esto. ¡Es el babero! ¡Me muero! ¡Me muero de amor! Y puedo poner, por ejemplo, esto, la cunita. Y vamos a poner al bebé en la cunita. Me encanta este paquete. Soy súper, hiper, mega fan de este paquete. Tiene cosas súper lindas para el bebé. Tiene un montón de ropa también, pero esta creo que es para nosotros. Se ve medio grande para el bebé. Tiene un montón de cosas para cuidarlo. Y a ver, y puedo, por ejemplo, darle de... Toma, no tiene nada. O sea, no tiene nada adentro, pero bueno, si el bebé está feliz... Y a ver, y puede también interactuar con eso. Puede quedarse dormido mientras toma. Puede estar feliz mientras toma. ¿Y puedo, por ejemplo, tenerlo en brazos? Sí. ¡Ay, mi amor! Soy mega fan. Soy mega fan. Vamos a cerrar las cajas. Vamos a dejar las cosas ahí. Lo único que sí que vamos a dejar es la cunita. Porque voy a poner al bebé en la... No, al bebé, al bebé. Ahí está, no al biberón nada más. Al bebé en la cunita. Y ahora vamos a ver qué otros packs hay. Porque vi uno que me llama mucho la atención, que es el pack de bodas. Y lo quiero. Así que voy a comprarlo. Tenemos un nuevo pack para ver. El pack de bodas. Así que vamos a abrir el lazo y ver qué es lo que trae. Acá trae ropa. Acá trae muebles. Y acá, ¿esto qué es? Globos y decoraciones. Estas son las invitaciones. Comida para la boda. Ah, me encanta. Me encanta. Necesito una mesa o algún lugar donde ponerlo. Pero, ¿por qué no me deja ponerlo donde va? Ah, peleo. A ver, esto trae también muebles. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae. A ver, esto... Un banco enorme. A ver qué más trae. O sea, hay un montón de cajas. Estos son los regalos. Supongo que estos son simplemente regalos y ya está. Sillas. Me encanta. Para que puedan sentarse los invitados. Amo que todo viene comprimido. Y acá podés poner, por ejemplo, la comida. Bueno, no toda la comida. No entra toda en eso. Pero no importa. Podés poner la comida. Hay más sillas. Hay un banquito para sentarse. Otro banquito para sentarse. Me encanta. O sea, de estos... De todos los packs. El de bebés y este son los que más me gustan ahora. Quiero que me digan ustedes cuál es el que más les gusta. Esto es para sacarse una foto. Esto es para sacarse una foto. Me encanta. ¿Dónde estamos? Ok, estamos en el lugar de campamento y así. Acá es donde está el lugar para hacer la boda. Y tenemos un montón de espacio además acá como para hacer la boda. O sea, podés organizar todo como quieras. Está buenísimo. Tiene un montón de cosas. Me gusta. ¿Qué más hay acá? Bueno, este es el banco enorme que teníamos por ahí. A ver si hay algo más. Más sillas. Esto es como una tarima. Como para poder estar ahí arriba. ¿Y ahora cómo guardo esto? Ah, sí. Ok, voy a guardar todo lo que son muebles. Me parece que está muy bueno, pero quiero ver un poco más de otras cosas. Y esto ni lo abrí. Los trajes. Paren. O sea, quiero vestirme de novia. Quiero vestirme de novia. Tengo la cara pintada del cumpleaños todavía, pero no importa. Quiero vestirme de novia. A ver, el vestido violeta. No, chicas. No, 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 no. Me encanta. Me encanta. Acá tenemos más comida y cosas así, ¿no? Estos son globos. Estos son globos que podemos poner. Estos son decoración. Acá está la máquina para hacer los globos y estos son los globos. Por ejemplo, acabo de sacar un globo. Vamos a hacer un globito ahí de corazón. Vamos a ponérmelo en la mano. Ahí está. Me encanta. Me encanta. Chicos, quiero saber cuál es el pack preferido de ustedes hasta ahora. El pastel. El pastel. Está buenísimo. Está buenísimo. Para mí, este y el de bebés fueron los que más me gustaron. Tengo que ser totalmente honesta. Ahora no puedo guardar las cosas en la caja. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, no importa. Lo que importa es que este pack me gusta mucho y ahora vamos a ir a ver. Porque quedan packs que son de Halloween. Que quedan packs de disfraces. Así que lo que voy a hacer es comprarlos todos de una. A ver, voy a mostrarles algunos porque son todos iguales. Pero les voy a mostrar que los voy a tener todos. Pero vamos a ver por cuál empezamos. Por este que es de Monstritos. Me encanta. Así que vamos a ese. Ya compré todos los de Halloween. Miren esto. Tenemos este. Este lo tenemos. Lo tenemos. Y lo tenemos. Voy a ir a mostrarles un par de cositas. Pero me acabo de dar cuenta de que estos no son los últimos. Me había quedado uno que no compré. Que es este. Así que vamos a comprarlo justo después. Pero primero vamos a la casa. Que acá están los de Halloween. Tenemos uno por acá. ¿Dónde están? Acá. Este. Y también tenemos este. Ok. Acá tenemos los disfraces que tenemos acá. Es como que tengo demasiadas cosas en esta casa. No sé si se dan cuenta. Acá tenemos este pack que tiene disfraz. El de bruja se lo voy a intentar poner a Meli. A ver, vamos a ver si se lo puedo poner. Porque la cosa es que Meli se disfrazó de bruja este año. A ver si puedo ponerlo. No, le puedo poner los zapatos. Ahora sí. Y en el gorro este. No sé cómo sacarle la cabeza de esqueleto. Ya veré. Ahora es una bruja esqueleto. O sea, me acabo de meter en la habitación cuando no quería. Ahora es una bruja esqueleto. Pero bueno, como pueden ver, acá está lo nuevo. Y tenemos acá también esto de los monstruos que tienen más cosas atrás. O sea, lo único que se ve es esto que es lo que yo tengo adelante. Pero atrás hay más cosas. Por ejemplo, atrás hay un disfraz como de bruja. Pero con un paviso de gatito. ¡Qué hermoso! O sea, que tienen un montón de cosas. Pero ahora, lo que más me interesa. Tengo que seguir comprando packs. Porque yo pensé que los tenía todos, pero no los tengo todos. Entonces, miren. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero este no. Todos los demás, sí. Es el último. Así que vamos a comprarlo. Y acá tenemos el último pack que nos toca abrir. Así que acá tenemos distintos estilos de ropa. Por lo que veo, miren. Tenemos distintos estilos de ropa y de accesorios. Según la caja que abramos. Y la verdad es que me gusta. Después quiero probarlos bien. Tipo, quiero probarme distintos estilos de ropa. Ahora que tengo muchísimos, muchísimos más que antes. Entonces, quiero probar a ver cómo me puedo vestir. Si hay algo que me parezca que me queda bien. Pero, les digo que por acá, hasta acá vamos a llegar. Compramos todos los packs que había en Avatar World en este momento. Así que quiero que dejen muchos likes. Si quieren más videos de este estilo en el canal que están esperando. No olviden dejar su like. Suscribirse. Suscribirse a mis otros canales que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.